¡Aquí te digas que si no podrás olvidarte! Lo que le conseguí, lo vas a dejar de amarte No te das cuenta como te quieres, no sé que quieres vivir así No sé que quieres vivir sin mi fuerza adelante Solo te queda felicidad, solo te queda llorar Por el tiempo no importa ser, dame mi salida amor Que si mi vida está mejor, yo extraño tus besos No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer No te doy lo que sea raro No podrás olvidarte Lo que le conseguí, lo vas a dejar de amarte No te das cuenta como te mientes, no sé que quieres vivir así Si es que quieres vivir sin mi fuerza adelante No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer No te doy lo que sea raro No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer No te doy lo que sea raro, que nada me exigna volver a desaparecer